Música Vamos a intentar hacer un Lanshar Que son Una especie de cabos de vía Como se usa En la industria En la parte táctica se usan Especialmente para las tropas aerotransportadas Para Engancharse al helicóptero Y evitar caídas Esta vez lo vamos a hacer con uno de estos mosquetones Que es lo más grande que tengo Pero se suele hacer con mosquetones Mucho más gruesos Pero bueno, esto solamente va a servir como Un Dumi Como un accesorio más No lo vamos a usar de verdad Así que no importa Vamos a empezar Perforando esto Necesitamos una mecha Y por supuesto un taladro Que está dentro de nuestras posibilidades Si no también se puede hacer a mano Aunque tardaría bastante Música Bien, tenemos nuestro carabiner táctico O mosquetón Una vez que le hicimos los agujeros Vamos a pasar un poco de paracord Tengo acá unos 30 centímetros más o menos de paracord Puede ser un poco menos Si no tenemos paracord No es tan necesario esto Podemos hacerlo en un pedazo de alambre O alguna otra cosa que se les ocurra Simplemente lo que hice fue Atravesar los agujeros Y tenemos esta parte móvil Que si tenemos fijo El mosquetón puesto en el cinturón Por ejemplo Lo podemos liberar Con simplemente tirar de esta palanca Tenemos guantes puestos Va a ser mucho más sencillo hacer esto Que agarrar el mosquetón Abrirlo Y tratar de liberarlo Le voy a poner uno de estos Que son unas cintas aeronáuticas Pero normalmente se suele usar un poco de paracord también Y si no tienen paracord Porque a veces es caro y difícil de conseguir Pueden comprar esta cuerda en mercería Y muchos tutoriales sobre cómo hacer este tipo de nudo Y queda bastante vistoso Ya tengo realizados los nudos Simplemente voy a cortar Si yo tiro Se va a liberar Para el lanchar en sí Tenemos esta cinta de 30mm Cinta mochilera o de nylon O polipropileno también Acá tengo el lazo armado Para lo que sería el cinturón Y el otro extremo Que va a ser Para el mosquetón Esto En realidad Va a ir así Ahí está Le vamos a dar una vuelta acá Lo sujetamos Con el clip para hojas Y ahora vamos a proceder a coserlo El hilo a utilizar Es este Que es más grueso Es un hilo creo que de nylon Se usa más que nada en lo que es mochilas, carteras, zapatos Y la aguja Va a ser una aguja intermedia Esto nos va a ayudar a traspasar bien la cinta mochilera Una vez que ya tenemos un lado cosido En este caso este de acá Vamos a ir pasando Por Todo el contorno De lo que fue la solapa que hicimos Si no son muy hábiles con la aguja Siempre recuerden usar guantes, algún dedal Algún tipo de protección Para no lastimarse Y hacerlo con mucha paciencia Y cuidado Cuando llegamos A un extremo Lo que normalmente hago es Dar una vuelta Sobre el mismo Y seguimos cosiendo Ahora Ya tenemos cosido esto Recuerden que esto es nada más que un bumi Así que no es necesario Que sea una costura demasiado fuerte Si hacerlo con un hilo resistente como este Porque nos va a asegurar que No se nos descosa En la primera partida que juguemos Ahora lo que vamos a hacer Es coser una línea Por acá Bien Ya lo tenemos Afirmado Vamos a ir Al lado del lazo Que se coloca en el cinturón Ya lo tenemos cosido Lo que hago es Una línea Otra Hacia abajo Diagonal Y Termino de coser el contorno Lo que sigue es Cortar un pedazo de elástico En este caso tengo uno de 5 cm Un elástico plano Este es mucho más corto que un largo total Ahora Una vez que esté cosido Les voy a mostrar por qué Para empezar Lo doblamos En un extremo Y lo vamos a coser sobre La unión que habíamos hecho antes Como El elástico es un poco más grueso que la cinta Lo cosí de esta manera Solapando un poco Por el otro lado Y le hice una Doble costura Para que sea Bien fuerte Ahora en el extremo que va El cinturón Vamos a Coserlo de la misma manera Hacemos primero Una sola para En el elástico Y Luego Lo cosemos Ya lo tenemos cosido Al elástico Sobre la cinta Sobre la cinta mochilera La cinta mochilera es rígida Por eso Tiene unos centímetros más de extensión Haría que unos Unos No Unos Entre 10 y 15 centímetros más Y El elástico es más corto Porque Esto Se va a estirar Ahí están Tengo acá tela cordura Se puede hacer con otra tela Se puede hacer con otra tela también Voy a hacer la cubierta externa Tengo unos 10 centímetros más o menos En ambos lados Y Vamos a Marcar Bueno esta va a ser la parte más complicada Porque Tenemos que hacer una funda Y Vamos a tener que hacerla Al revés Y luego Invertirla La primera etapa Es Coser toda una línea Y Dejamos Un sobrante Arriba Ahora Hacemos un pilegue Y Vamos a empezar A coser Sobre el mismo Haciendo que Sobre todo su dorso Quede la costura De esta manera Ahora Lo único que hay que hacer Es Invertirlo Bueno algo que resulta Para dar la vuelta Es Ir empujando Con una lapicera Desde adentro Y Va saliendo Hacia afuera Ya tenemos Una funda hecha Bueno Ya tenemos introducido Lo que sería Engañar Dentro de la funda Así que Ahora Vamos a coser Los extremos Finalmente Acá también Lo cosimos Lo cosimos Acá Y Como balán Quedó Muy firme Quedó parecido Al de las fotos Acá Lo ponemos En el cinturón Esto Se va a estirar Y En el otro extremo Tenemos El mosquetón Con una apertura fácil Y En el otro extremo Bueno Ya tenemos colocado El lancha Y Tenemos acá Un saca Rápido Para ponerlo Para ponerlo En el cinturón En este Rigger file De Blackhawk Y Esto lo podemos Simplemente Esto es Lumi Pero quedamos bastante resistente Si lo vamos a usar Para uso de DC Podemos Poner una tarjeta sube O Las llaves Y Tener asegurado Nuestras cosas O también Un chaco A la mochila O para que Esté segura Si nuestra Primera línea No es un cinturón Sino que es un Warwelt Como este Lo que hacemos Simplemente Es Poner un mosquetón Lo tenemos acá Y Adelante Lo enganchamos Al Propio Mole Del borde Y Nos queda El cinturón Acá también La vibración Rápida Bueno Espero que les haya gustado Este tutorial Que se animen a hacerlo Si les gusta O si Tienen ganas Y posibilidades Y también Cualquier idea O sugerencia Para mejorarlo Y han recibido En la parte De los comentarios Nos vemos en el próximo video Si llegaste hasta el final Queremos agradecerte Por apoyar nuestro contenido Nos gustaría Que nos cuentes En los comentarios Que te pareció Y si conocías Este tipo de equipamiento Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Y te invitamos a ver Más material sobre equipamiento táctico Y Airsoft En nuestro canal